El dinero, históricamente ha tenido muchas formas, ha ido evolucionando para facilitar su uso. Por ejemplo, el de las letras de cambio, que fueron usadas en la ruta de la seda por mercaderes para no tener que viajar con oro y otros metales preciosos. Luego, por su uso extendido, evolucionaron en lo que actualmente conocemos como papel moneda. Hoy en día contamos también con dinero digital. Lo usamos cuando hacemos transferencias bancarias o pagamos con una tarjeta de débito o crédito. Y es la principal forma de dinero en el mundo, ya que el efectivo representa aproximadamente solo el 8% de este. Pero para quien lo usa, el dinero digital es costoso, en ocasiones lento y depende de terceras partes que no siempre han defendido los intereses del individuo. El dinero en general se puede definir como cualquier mercancía que es intercambiable en un mercado que cubre una necesidad y que un tercero pueda aceptar en otro espacio. Si te vas por esa vía, entonces cualquier cosa puede ser dinero, desde elementos que tienen características físicas como elementos inmateriales, siempre y cuando para quien lo reciba exista una transferencia de valor. Asumiendo que el valor es un concepto subjetivo que depende de las personas, como nos mostraron los profesores de la escuela austríaca en la economía. Desde ese punto de vista, con la tecnología y el paso del tiempo, se ha evolucionado en lo que es la forma de ese dinero y la transferencia de ese valor que representa en los mercados o comprar un bien o servicio, entonces lo vemos a partir de la figura de los medios de pago. Los medios de pago vienen siendo los vehículos a través de los cuales las personas naturales, empresas jurídicas, empresas, gobiernos, pueden entonces hacer esa transferencia de valor para la cobertura de su necesidad y estos medios de pago pueden ser otra vez físicos pero también desmaterializados. Básicamente lo que nosotros conocemos son medios de pago vinculados con la banca tradicional, los medios financieros, a través de los cuales nosotros conocemos desde el dinero físico, pasando por las chequeras, pasando por tarjetas de débito, pasando por tarjetas de crédito, y hoy por hoy los medios de pago han evolucionado, se han desmaterializado y los entendemos entonces como piezas de código que viven en internet y dentro de la blockchain y los conocemos entonces como el tema de la criptomoneda. En términos de futuro, tendríamos que hablar más bien de presente, ¿no? Porque para poder entender esto y llegarle a esto hay que evitar lo que llaman los riesgos cognitivos, ¿no? La gente desde el punto de vista cultural está muy acostumbrada a las cosas como las tiene y lo cierto es que la velocidad a la que se van generando las transformaciones a nivel del dinero y evidentemente pues lo que son los propios medios de pago a nivel internacional nos exige a nosotros que en esa ola que ya nos cubre asumir esa transformación y eso viene de la mano de una cosa que llaman transformación digital. La transformación digital tiene que ver con educación, tiene que ver con educación y con conocimiento de lo nuevo y cómo puedo hacer que eso nuevo funcione para mí. Entonces cuando estamos hablando en la actualidad de medios de pago hay que entender que hay muchas personas que están utilizando desde hace mucho tiempo ya, unos cuantos años para acá, del 2008 para acá, pero en Venezuela del 2010 para acá, vías desmaterializadas que transfieren valor y que básicamente se tiene acceso a través de la tecnología y algo que es exageradamente sencillo que es como manipular un teléfono inteligente y saber cuáles son las direcciones de billetera, ¿no? En dado caso si son códigos QR, en nuestro caso pasa por formación. Entonces el futuro es el presente porque de alguna manera ya para muchas personas es pasado, pero en Venezuela sigue siendo presente en la medida en la que no nos estemos formando para ello. Por eso el reto que tenemos para entender esto que viene, que ya está, es la formación, es la educación. Lo mejor que hay que hacer entonces es invertir en formación, en temas tecnológicos para entender de manera correcta todo lo que está pasando. Las criptomonedas emplean conceptos matemáticos y criptográficos para garantizar la propiedad de los fondos y realizar transferencias de una persona a otra. Para hacer esto se valen de direcciones y claves privadas que están relacionadas. Las direcciones son usadas para indicar a dónde se trasladan los fondos y las claves privadas permiten que sólo la persona que tenga esta clave pueda transferir los fondos que se encuentran en una dirección. El método de pago tiene que ver con el tipo de billetera que estemos usando. Veamos algunos ejemplos. Las billeteras de papel son un soporte físico que contienen la dirección y su clave privada asociada. Generalmente tienen también códigos QR que representan estos valores. Estas billeteras pueden ser cargadas con fondos, haciendo transferencias hacia la dirección que allí aparece. Luego estos fondos pueden ser retirados usando la clave privada. Existen aplicaciones para dispositivos móviles, para computadoras o dispositivos dedicados que permiten manejar los fondos en criptomonedas y es el método más utilizado para transferencias y pagos. Consiste en escanear el código QR o la dirección de quienes queremos pagar, colocar el monto y en algunos casos ajustar la comisión. Luego solo tenemos que enviar la operación. Esto puede tomar desde unos segundos a varios minutos. Es posible también usar tarjetas de débito para realizar los pagos en moneda fíat desde una billetera de criptomonedas, gracias a empresas que prestan un servicio de cambio al momento del pago. Las tecnologías NFC, Near Field Communications y RFID, Radio Frequency Identification, permite la comunicación a corta distancia entre dos dispositivos de manera inalámbrica, simplificando y acortando los tiempos de pago. Esa tecnología puede encontrarse en dispositivos móviles, en tarjetas de crédito o débito e incluso en el cuerpo humano. Algunas personas se han colocado bioimplantes que contienen sus billeteras. Esto junto a la tecnología RFID les permite pagar con solo pasar la mano sobre el lector especial. Aunque no son un método de pago como tal, no podíamos dejar de mencionar los cajeros de criptomonedas. Actualmente existen más de 3.000 cajeros alrededor del mundo que permiten comprar y vender Bitcoin, Dash, Litecoin y otras criptomonedas. El mejor estado en el que nos podemos encontrar es el de una mente inquieta. Por eso el día de hoy debemos tratar en lo posible de agregarnos la mayor cantidad de valor en términos de la tecnología y el conocimiento acerca de las herramientas que disponemos para poder cubrir nuestras necesidades. La transformación digital, las nuevas tecnologías, la comprensión de la necesidad social de nuevas herramientas que nos permitan estar conectados con el ser, son fundamentales para el logro de los objetivos como sociedad y como seres humanos. Entonces vamos a formarnos, vamos a agregarnos valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!